Manda huevos gente, ¿cómo puede haber peña con tan buenas ideas en la cabeza y que no esté trabajando para Blizzard, como yo por ejemplo? Ahora en serio, dejadme que os ponga un poquillo en contexto y es que estaba yo tranquilamente por el internet más profundo cuando encontré un conceptar de WoW sobre algo llamado las armaduras dinásticas de clase. Para los que no sepáis lo que son, las armaduras dinásticas son estas que tiene cada una de las razas y las cuales desbloqueamos cuando llegamos a nivel 50. Las primeras de estas, pues fueron de las razas aliadas, como pueden ser los enanos hierro negro o los orcos magar. Y ahora prácticamente ya hay de todas las razas. Faltan un par, como son los Draenei y los Trolls, pero deben ser las siguientes en implementar y puede que por cuando veáis el vídeo pues ya estén incluso implementadas. Os voy a dejar en pantalla algunas de ellas y no solo para hacer tiempo, que también. Si no, porque como dijo un sabio... Para hacerme el chulo. Pero, 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 el otro día encontré algo muy chulo llevando esta idea a otro nivel. Sí, sí, a otro jodido nivel. Y es que, como decía al principio, la ha creado un usuario sin ánimo de lucro, porque... Un guerrero orco con su armadurita dinástica de clase propia o un humano. Pero no te preocupes, que aquí como siempre, ya sabes que os traemos cosas chulas para todos, para vosotros los coleccionistas, para esos pv-eros y sobre todo para los modofoggy pv-perros. Así que dicho esto, coge palomitas, coge asiento y comenzamos. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a decoblarme vuestro canal de confianza de todo lo relacionado con WoW. Antes de seguir, muchísimas gracias por vuestro apoyo y recordaros que si queréis ahorrar un dinerillo a la hora de pagar la suscripción, tenéis unos descuentazos en Eneva. Pues estaba yo por ahí, buscando que traeros, se podría decir incluso que con bloqueo creativo, pero vi, vamos, de refilón un post en WoWgead y pensé, esta es la mía, free content. Lo que encontré viene un poquillo de la mano con las armaduras dinísticas, y son conceptos de armadura de cada una de las razas, pero orientadas a cada una de las clases. Sí, sí, tal como escucháis. Ya no solo tendríais una armadura por ser orco, sino que además tendríais otra armadura totalmente única por ser orco, guerrero o humano, guerrero. Tendríais una única para vuestra raza clase. Os estaré poniendo por la pantalla o a lo largo del vídeo, vamos, algunos de estos conceptos, pero la verdad que tan solo viendo algunos de ellos me dan ganas de tener alguna de las razas que nunca he jugado, como el guerrero cultirano o incluso el pandaren, al cual le han creado una armadura por clasifacción, es decir, el pandaren de K de la Ali tiene una armadura y el de la Horda tiene otra totalmente diferente. Y no solo esto, sino que algunos de esos conceptos hasta los han puesto en varios colores. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante cuando hablemos de cómo podría implementarse esto. Lo principal por lo que esto sería una buena idea es porque cuanto más contenido para que la gente que quiera lo haga, pues mejor obviamente, pero no van a ir por ahí los tiros, ¿vale? Nunca habéis pensado que cuando vais rolando por el mundo os encontráis o bien a muchísima gente que lleva la armadura de la gimnástica, es decir, indiferentemente de vuestra clase, pues vais a ver a un montón de orcos, por ejemplo, vestidos igual que mi chamadrazos, ¿sabes? Y yo que cuando me puse facherito pensaba que decía, Dios, este va único, no va increíble. Y la verdad es que no, que hay un montón de gente vestida igual, hasta me he encontrado en arenas con los mismos colores. Entonces, pues bueno, resulta que no eres tan único. Pero ahora sí, con esta armadura de dinásticas raciales, o como queráis llamarlas, les he puesto este nombre por ponerles alguno, si estuvieran disponibles, pues por ejemplo para el chamí, podría llevar partes de la dinástica normal que compartes con el resto de orcos, pero con otras únicas, que son, por ejemplo, en este boceto, del estilo de los lobos gélido, que encontramos sólo para el chamán, aumentando muchísimo nuestra personalización de personaje, y una cosa muy importante, y es la identidad de raza y la identidad de clase. ¡Eh tú! ¿Todavía no te has suscrito? ¿Ya qué esperas? Y bueno, si ya te has suscrito, pues activa notificaciones y comparte el vídeo con tus colegas, anda. Ya que yo, que no soy el mejor transfigurador, ¿vale? Soy un tío bastante sencillo para eso, pues sólo transfiguro de dos formas mis personajes. O bien, con su temática de raza, o bien con su temática de clase. ¿Por qué? Pues ya que sé, soy un tío sencillo y seguro que no soy el único. Pues eso, ahora imaginaros mi sorpresa cuando encuentro que la gente había trabajado en la idea que ya rondaba mi cabeza cuando intento transfigurar los personajes, y es que ese personaje sea de esa raza y de esa clase. Y aquí no termina todo, porque algunos de los bocetos tienen hasta recolos, lo cual me recordó mucho al artefacto de Legion y de cómo se consiguen los recolos y las diferentes formas. Vamos a ponernos en la hipótesis de que Blizzard escucha esto y decide ponerlo en The World Vision, después de haberme puesto a mí, obviamente, como director general del juego, y que haya puestos también como presidente del gobierno, ¿por qué no? Si total, sólo tengo brillantes ideas de Cerebro Galaxia, y lo sabéis. Pues así es como yo lo implementaría. Llegamos a nivel 80 y recibimos una misión en alguna parte de nuestra capital. Estaría chulo, ¿no?, que esta misión nos las dé lo que antaño eran los instructores de clase. A los nuevos os dará igual, pero bueno, para los old school les haría ilusión, seguro. Y con esta misión nos contarían cómo está vista nuestra clase dentro de nuestra raza, es decirlo, y la importancia de los guerreros dentro de los orcos, porque mucho honor y mucho atesto. Pues cosas de ese estilo. La idea sería coger lo bueno de la campaña de clase de Legion, es decir, las misiones, las gestas, etc., y quitarle lo que era un poco aburrido y que había que esperar mucho tiempo entre misión y misión. Pues un poco como era, por ejemplo, mandar los seguidores a hacer las misiones, o hacer las mazmorras en normal para conseguir los objetitos que da el último jefe. Esto lo digo porque últimamente estaba haciendo la campaña del Deka para conseguir las apariencias y recolors del arma artefacto, así como la montura de clase. Y bueno, para ser alguien que normalmente solo hago PvP y PvE hasta conseguir ciertas recompensas y ahí paro, la verdad que me lo he pasado muy bien haciendo estas misiones. Y vamos a hacer aquí una paradita para decir que si nunca habéis hecho la campaña de Legion de vuestra clase, ya tenéis algo que hacer ahora que está terminando la temporada. Oye, ¿te has enterado que en Dekoblarmi ahora también hacemos directo? Sí, sí, de lunes a jueves todas las semanas, a las 9 de la noche, hora española. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, PvP, PvE, LVOS, un poquito de todo. Así que pásate, hombre, pásate, mira cómo baila el troll. Pero volvamos a lo que importa, a las armaduras dinásticas de clase. ¿Y qué pasaría con esos recolors? Pues bueno, la verdad que yo los pondría un poco asociados a logros o a cosas que hacer, como pasa con los recolors y las formas del arma artefacto en Legion. Por ejemplo, la amarilla, ¿no? Que podéis ver en pantalla para los modo fucking PvPerros, que llegan a 1800 de ratín, siendo una especie de armadura de élite que se desbloquea por clase y raza. Es decir, si la tienes con el orco war, no tienes por qué tenerla con el humano war. Y que está separada además de la armadura de élite de temporada. Es decir, cualquier jugador que consiga el ratín podría sacarlo cualquier temporada que sea. Además, otro de los recolors, como el morado, pues podría ser, por ejemplo, para aquellos que consiguen ya sea su primer aventajado en Raid Heroica o pues para los que llegan a 2500 en Raiderio por primera vez, un poco a modo de PvE. Y antes de que nadie salte, ya sé que los 2500 de Raiderio o el aventajado son muchísimo más asequibles que el 1800 en arena. Pero, como ya comenté en el vídeo sobre el PvP, creo que eso es problema de la intención de Blizzard, de hacer que la gente no pierda ratín hasta 1600 para hacerse sentir bien consigo mismo y a su vez haciendo que haya una mala distribución de jugadores a lo largo del ratín. Pero bueno, que no hemos venido a explicar esto, así que al final de todo esto es una hipótesis, funcionaría como funciona ahora y así se quedaría. Y una vez llegado hasta aquí, ahora sí quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os han parecido los conceptos de armadura dinástica? Os gustaría verlos en el juego y lo más importante. ¿Verdad que tendría que hacerme director de juego o presidente del gobierno por semejantes ideas? Si es que lo tengo claro, yo no sé, pues estaría aquí perdiendo el tiempo en vez de dirigir un país. Ahora sí, gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No lloréis porque termine ya que como siempre volveremos. Un saludo y... ¡Hasta la próxima!